Hola Cibernauta, seguimos en nuestro curso de programación con Delphi 7 Este curso está creado por www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, como habíamos dicho en el video pasado, donde habíamos hecho una pequeña calculadora Una pequeña función de suma, vamos a hacer ahora una pequeña calculadora Vamos a utilizar el control edit, vamos a colocar dos controles edit acá Y vamos a colocarle también su control label En esta oportunidad vamos a colocarle valor 1 aquí Y lo que vamos a hacer es utilizar una unidad para declarar la clase Que es la que va a llevarnos a hacer los respectivos cálculos Ok, tenemos aquí valor 1 y vamos a colocar también valor 2 Bien, entonces estos dos edit vamos a dejarlo en blanco Esto es interfase aquí en lo que tiene que ver con su propiedad text Vamos a crear aquí otra etiquetica que se va a llamar resultado Resultado Dos puntos Y vamos a crearles también una cajita de texto Un edit Aquí para que pueda mostrar el resultado Lógicamente vamos a tener que necesitar un botón que haga el cálculo Lo podemos poner por aquí Y que nos diga sumar Esto es lo que tiene que ver con la interfase Ahora vamos a ver en la parte de la programación En primer lugar vamos a crearnos una nueva unidad Vamos a la parte de código Aquí lógicamente se han creado los diferentes tipos de los controles que ya tenemos Pero no tenemos nada de código No tenemos ni proceduras ni funciones Ok Vámonos entonces a crearnos una nueva unidad File, New y colocamos Unit Y tenemos una nueva unidad Se llama Unit 2 Muy bien, que vamos a hacer en esta Unit 2 Vamos a hacer lo siguiente Primero en la sección Si nos vemos aquí En la sección Interface Tenemos que utilizar La sección Type Para declarar una clase En este caso Vamos a utilizar la sección Interface Para utilizar Una nueva sección Type Y vamos a llamarlo Calc Y va a ser Una clase Ok Aquí tenemos Perdón Vamos al código En la unidad Vemos que no termina con punto y coma Ok Cuando se declara una clase Bien Entonces Dentro de Type Vamos a crear una sección Public Donde se declaran las declaraciones públicas Va a la redundancia Donde se hacen las declaraciones públicas Y Como vimos en el video pasado Public Aquí entonces vamos a colocar La función sumar Entonces colocamos Función Sumar Y pasamos los valores A y B Como hicimos En el video pasado Integer Cerramos Y devolvemos Un valor de tipo Integer Muy bien En el Unit Tenemos que cerrar Con el Type Tenemos que cerrarlo Con un End Ok Entonces Vámonos a Cerrar el Unit Con un End Luego Ahora si podemos Marcar Y darle Shift Control C Y aquí tenemos Dentro de la función Dentro de la sección Implementation Tenemos la función Calc Calc Punto Sumar Ok Que vamos a colocar En calc Punto Sumar Bueno Lo mismo que hicimos En la vez pasada Result Dos puntos Igual Colocamos A Más B Punto y coma Bien Esto es todo Esto es todo Lo que tiene que ver Con La clase Calc Calc Sumar Aquí es donde se hace En la unidad Dos Que es lo primero Que tenemos que hacer Cuando nos venimos Aquí Al código Del formulario Vamos al formulario Le decimos File Use Unit Sabemos que es la unidad Dos Y hacemos Ok Si vamos a ver El código El ha creado Acá En la sección Implementation Ha creado un Uses Unit Dos O sea Está llamando Al Unit Dos En la sección Implementation En la sección Implementation Precisamente Donde vamos a Colocar Debajo de la directiva Del compilador Es donde vamos a Colocar Los cálculos Es decir Si ven Otra Que vamos a hacer Aquí Bien En primer lugar Doble clic En sumar Como te puedes dar Cuenta El Uses Unit Dos Quedó en la parte De arriba Quedó la directiva De compilador Y quedó El procedimiento Que Hace Que Responda Cuando se le hace Clic Al botoncito Bien Cibernauta Tenemos Entonces Dos valores Dos valores Ok Vamos a Declarar Primeramente Las variables Que vamos a Utilizar Var Dos valores X Y Y Pero También Vamos a Necesitar Un valor X y Y Son enteros Como vimos Pero Vamos a Necesitar Un entero R Para almacenar El valor R Para almacenar El valor Entonces Sería Integra Estos tres Serían Integra Pero También Vamos a Necesitar Una variable Que llame A la función Calc Tiene que ser De tipo Calc La variable C va a ser De tipo Calc Ok La función C va a ser De tipo Calc Aquí lo tenemos Bien Un tipo Que está Definido Por el Usuario Que está En una Función Externa Al procedimiento Que estamos Realizando Comenzamos Entonces En primer lugar Cibernauta Lógicamente Si queremos Capturar El valor De x El valor De x Donde está Debería Estar Aquí Verdad En El Edit 1 Ok Entonces Colocamos Aquí La función str To Int O sea Cadena A entero Para poder Hacer la suma De lo que Coloquemos En Edit 1 . Text Muy bien Esto mismo Lo vamos a hacer Control C Control V Para La Y Ok Pero El Edit Va a ser Edit 2 Ahora Que vamos a hacer Con la variable R No podemos calcular Todavía R Porque Necesitamos Crear Necesitamos Crear Una variable Que necesitamos Crear Almacenar La variable C Almacenar Algo En la variable C Que va a ser Cibernauta En primer lugar Vamos a Crear Vamos a hacer Lo siguiente Calc Tiene Varias propiedades Una de ellas Una de ellas Es Create Ok Entonces Tenemos que Crear La variable Calc La variable C En este caso Con dos puntos Igual Igual que las demás Calc Punto Create Ahora Si podemos Llamar A la función Sumar Utilizando De la siguiente Manera La variable R Que es tipo Entero R Dos puntos C Que es la variable Y al colocarle El puntico Cibernauta Me llama La función Sumar Que ya la tengo Creada En La unidad Dos Entonces Aquí Pasamos Los valores Los valores Son X Y Simplemente Ahora Como hacemos Para mostrar El resultado El resultado Está en R Que hacemos Entonces Cibernauta Colocamos Edit 3 Punto Text Dos puntos Igual Y colocamos Ahora La función Inversa Int To Str De cual Variable La variable R Que es la que Tiene El resultado Al crear Un objeto Que fue lo que Hicimos Aquí En el paso Número C Con el Constructor Create Y la variable Calc Que está declarado Aquí como una Clase Principios De programación Orientada a objetos Necesitamos Entonces Liberarla Entonces Para ello Y colocamos C Punto Free De esa manera Entonces Liberamos El valor De El objeto Liberamos El objeto Como tal Veamos Entonces Si esto funciona Cibernauta Vamos a colocar Aquí Más o menos Aquí Se ve bien Ejecutamos Ok Tenemos aquí Un errorcito Edit 3 Punto Text Vamos a ver Cuál es el error Que tenemos allí Se ha perdido Un operador O un punto y coma Ah El punto y coma Que está aquí arriba Muy bien Perfecto Vamos a colocarle Ese punto y coma Nos comimos Ese punto y coma Ejecutamos Ahora si Valor 1 Vamos a colocarle 10 Valor 2 Colocamos 8 Y le decimos sumar Y nos muestra 18 Lógicamente Cibernauta Te puede dar cuenta Verán Como tenemos aquí Nuestro formulario Que podemos Detener Y podemos Incluso Correrle Otros valores Por ejemplo 15 Y 100 Y nos va a dar 115 O sea Siempre tenemos que utilizar Números enteros ¿Verdad? Luego Vamos a ir Viendo Como es que se validan Estos números A medida que vayamos avanzando En el curso Para ir Robusteciendo más Nuestras aplicaciones Pero Lo que queríamos era Enseñarte Unas cosas Nuevas Estamos trabajando Con más de una unidad Aquí declaramos Una unidad Unit 2 En la sección Interface Colocamos el Type Calc Nos creamos En la sección Public Que la creamos La función Sumar Con Shift Control Control C Nos creamos La función Calc Sumar Le pasamos Su resultado Y aquí entonces Hicimos Lo conveniente Utilizamos En la sección Implementation La unidad 2 ¿Ok? El unit 2 Donde está Declarado La clase Calc Nos declaramos Tres variables De tipo Integer Y Una variable De tipo Calc Como Calc Es una variable De tipo Clase Un objeto Tenemos que Crearlo Que fue lo que hicimos Aquí Porque esto ya lo Conoces X y Y Tomar los valores De las cajas De texto Con Str Twint La función R Para poder Calcular C Teníamos que Haber creado El objeto C Punto Sumar Pasamos Los dos parámetros X y Y Que tomamos Aquí Y en Edit 3 Mostramos El resultado El R Por último Colocamos La variable Calc Le colocamos Free El procedur Free Para que Liberara El objeto Bien Cibernauta Como te puedes Dar cuenta No es Algo complicado Vamos entonces A vernos En el próximo Video